Bienvenidos a otro nuevo video de la huerta de Michael en casa. Estamos en la huerta reestructurando, estamos reestructurando toda la huerta. Estamos acá con Lori, con Caramelo, la perra nuestra también. Y estamos trabajando. Les vamos a mostrar en primera persona, ahora con la cámara, todo como está quedando y todos los cambios que estamos haciendo. Vamos, y miramos entre todos. Vamos. Bueno, acá les vamos a ir mostrando, por ejemplo, que acá teníamos el bancal de los morrones, que ya le sacamos toda la madera. Igual sigue teniendo morrones, que están muy lindos. Tiene unos cuantos, ahí se cansan a ver. Bueno, también desarmamos el bancal aquel, que tenía el pimiento o ají. Y estamos sacando toda la madera, que acá está la madera. Esa es toda la madera que tenían los bancales. Y vamos a reestructurar. Ahí teníamos uno de los canteros, sacamos todo lo otro que teníamos ahí alrededor de los bancales. Entonces, ahí tenemos la huerta, ahí se ve toda la huerta. Ahí está el ciruelo. Tenemos unas macetas, unos baldes con tierra ahí. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora, vamos a reestructurarla. O sea, en vez de hacer los canteros como están así, los vamos a hacer así. Entonces vamos a hacer más grande la huerta. Vamos a hacer un cantero por acá. Otro cantero por donde están los morrones del ciruelo, hasta donde está el muro. Vamos a hacer otro cantero más, por acá también. Vamos a hacer otro cantero acá donde está esta materia orgánica, que la teníamos tapando este bancal que estaba en descanso. Que ya le sacamos la madera también. Acá vamos a hacer otro bancal más que conecte con esta parte acá. Sacamos todas esas cosas que son para tirar, que teníamos unos bloques viejos, unas chapas ahí, una rueda. Ya estuvimos rellenando toda esta parte acá. Acá tenemos la casita de Renato y Doris, que está para pintar, que ya los guardamos porque ya está de tardecita. También tenemos la casita de los conejitos, que tenemos acá también. Tenemos unas macetas ahí. Entonces tenemos que pintar. Ellos están todo el día sueltos. Ellos los entramos en la tardecita para que de noche estén guardados. Para que no les pase nada. Porque como hay gatos acá que tienen los vecinos. Bueno, entonces acá como le vamos mostrando, va a ser toda esa parte ahí, los bancales nuevos. Ahí, ahí, de acá se ve mejor. Tenemos este hormigón que era un banco, que lo vamos a sacar o que está feo. Y bueno, y tenemos todo ahí para hacer toda esa parte de bancales nuevos. Queríamos mostrarle también acá, que tenemos acá en este bancal, que se ve acá. Tenemos el abono de los conejos y las gallinas, que lo enterramos todo acá y lo tapamos con tierra para que se haga materia orgánica. Ahora vamos a destapar un poquito, a ver cómo viene, si tiene lombrices la tierra. Acá vamos a ver, en vivo y en directo. Miren que lombrices. Vamos a dar vuelta acá y vemos que tiene muchas lombrices. Ya se está descomponiendo. Si vemos ahí, se está descomponiendo la materia orgánica, que es la viruta que le ponemos a los conejitos. Entonces vemos que es un muy buen aporte. Esta tierra, después de este bancal cuadrado que vemos acá, la vamos a entreverar con la tierra de los otros bancales allá. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a renovar la tierra, porque allá en aquel bancal estaban plantados los tomates. Que tenemos video en el canal acerca de los tomates. Cuánto cosechamos, que cosechamos mucho. Ahí va quedando los morrones, que los morrones los vamos a podar y los vamos a dejar. Porque ellos, si los cubrimos con un nylon por arriba, siguen dando, siguen frutificando durante el invierno también. Cuidándolos del frío. Entonces los vamos a aprovechar. Bueno, eso es lo que queríamos mostrarles. Contarles que también estamos con la aplicación nueva esta, o la función nueva de YouTube, de Short. Estamos subiendo videos cortos para que ustedes también sigan más de cerca todo lo que vamos haciendo en la huerta. Bueno, ahí tenemos los morrones. Y tenemos todo para acomodar allá. La tardecita, el ruido de los pájaros, ahí se ven algún rayo de sol. Y nos queda mucho trabajo por hacer, que ahora vamos a poner la cámara y después les dejamos un videíto acelerado ahí, de cómo va a ir quedando. ¡Gracias! 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 Para que no se nos haga tan largo! Vamos a finalizarlo acá y los invitamos a que estén atentos que para otra semana vamos a poner el segundo video de la reforma de la huerta ya terminado. Así que nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a otro nuevo video, al segundo video de la reforma de la huerta o reestructura de la huerta de los bancales para poder plantar más cosas ahora que se viene la época de otoño-invierno. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es lo que quedamos en el video anterior. Vamos a hacer un pasillito.